¡Qué barbaridad! Tengo mucha hambre. ¡Ay! Me está haciendo ruido el estómago. Vamos a escuchar. ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Lo peor es que faltan muchas cosas para el trabajo. Bueno, lo bueno es que ya falta poco tiempo para poderme ir a descansar a casita. ¡Oh! Claro, pues eso sí va a estar bien. Ya más nos quedan cinco minutos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Efi! ¿Qué pasa? ¡Resulta que la impresora se atoró otra vez! ¡No! ¡Y yo sé arreglarla! Ok, ya voy, ya voy. Ahí están los muchachos de veras. ¡Prim! ¡Qué barbaridad! Ya es mi hora de salida. Ok, ahí nos vemos. Hasta luego. Que pasen una excelente tarde. ¡Dios de bendiga! ¡Yfi! ¡Ah! ¡Se volvió a echar a perder la impresora! ¡Otra vez! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ya ni modos. Bueno, otra vez. ¡Ahí voy! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Ay! ¡Si ya no me digan nada! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Pero jefe! ¡Faltan cosas! ¡No! 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 ¡Ya me voy! ¡Ahí nos vemos! ¡Que pasen buen y buena tarde! ¡Buen, buen, buen! ¡Ay! ¡Gracias a Dios! ¡Ya llegué a casa! ¡Hogar! ¡Dulce! ¡Hogar! ¡Jo! ¡Jo! Bueno, pues vamos a entrar y pues ya... ¿Dónde estará mi hijo Kevin? Tiene tiempo que no lo he podido ver por tanto trabajo que tengo. ¡Qué barbaridad! Bueno, me acuerdo de una frase que me enseñaron ahí a unos amigos de que cuando entre uno a la casa debe de dejar afuera los problemas. De tal manera que los problemas no... del trabajo no deben de entrar a la casa y al revés. Los problemas de la casa debemos de olvidarlos antes de entrar al trabajo. Creo que es un buen consejo. ¡Kevin! ¡Kevin! ¿Dónde estás? ¡Kevin! Seguro está en la cocina. Debe estar tragando comida. ¡Ja! ¡Eso es Kevin! ¡Kevin! Estoy muy triste, chico. De veras que sí, estoy muy triste, chico. Porque no fue justo. No estoy de acuerdo con esa calificación que me puso el maestro, chico. Estoy muy triste, chico. ¿Cómo le voy a decir a mi papá que me pusieron cinco de calificación? No sé cómo decirle. No lo sé, no lo sé, no lo sé. La verdad que no sé. ¡Ya sé! ¡Ya sé! Lo voy a decir despacito. ¡No! ¡Ya sé! Mejor le voy a mentir. Le voy a decir, chico, que saqué diez de calificación. O mejor aún, que saqué mucho más. ¡Claro! Para que así entonces se ponga a leer. No, pero eso no está bien. Porque cuando mi papá se entere que le estoy diciendo mentiras, pues me va a ir peor. Me va a ir muy mal. ¿Qué puedo hacer? ¡Kevin! ¡Kevin! ¿Dónde estás? ¡Ay! Yo vino del trabajo. A ver, ¿qué puedo hacer? No sé, no sé, no sé, no se me ocurre nada. Alguien que me comente algo, por favor. No se me ocurre nada. ¡Kevin! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Mucho gusto. Ya tiene tiempo que no te veía. ¿Cuál es todo el trabajo? ¡Ay, papi, chico! Pues hay un problema, chico, pero no sé si decírtelo. ¿Es un problema, chico, o es un problema grande, Kevin? Bueno, es un problema grave, pero es un problema mío, chico. Te voy a tener que decir la verdad. ¿Cuál es, cuál es, cuál es la verdad? Dime, por favor. Eh, pues... Eh... La verdad es que descubrí que... ¡Kevin, por favor! No me estés mareando con tus cosas. ¡Ay, chico! Lo que pasa es que me da miedo. ¿Qué tal si te molesta, chico? Mira, Kevin, yo no me puedo molestar si me dices la verdad. ¡Ay! Pues tuve un pequeño problemita en mi clase. ¿Y qué problemita tuviste, chico? ¡Ay, ya estoy hablando como tú, Kevin! ¡Ay, pues mira, chico, lo que tuve es un... Es que no salí muy bien de mis calificaciones! ¡Qué bien! ¿Y qué fue lo que pasó? Pues me pusieron un 5. ¡Kevin, cómo es posible! Oye, papá, ¿y tú no tuviste nunca un 5? Bueno, te voy a ser sincero. No tuve uno, tuve varios. Pero nunca me dejaba por vencido. Yo siempre trataba de seguir adelante y luchar. Ah, pues sí, pero a veces la verdad cuesta trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, pues...? Oye, Kevin, que hiciste ayer que era la hora para preparar tu examen. ¡Eh! ¡Ay! ¡Kevin! ¡Uy, uy, uy, uy! Pues, chico, lo que pasa es que, chico, pues, pues, pues había un videojuego en oferta.